Cuando vamos a los velorios decimos, ya se fue al cielo tu papá, no te preocupes, ay hermana mira tu marido ya pasó a mejor vida, mira hermana tu hijo ya está descansando en paz, y usted como sabe señora, ya le mandó un mensaje de texto la Virgen María, ya le mandaron un correo electrónico los ángeles de Dios, ya le mandó un whatsapp el arcángel Gabriel. ¿Verdad que no? Entonces usted ¿por qué dice mentiras? ¿Por qué dice aquella persona ya está descansando, ya se fue al cielo, ya está con Dios? ¿Usted como sabe? Yo tampoco sé. Entonces ¿por qué los católicos mandamos a tanta gente al cielo cuando no es verdad y cuando a nosotros no nos toca mandar al cielo a las personas porque no somos Jesucristo? Entonces muchas personas creen, a mí me da esta risa cuando voy a un velorio, no más que me aguanto la risa ahí, por respeto me callo la boca, pero por dentro me estoy riendo. Porque miren, todo mundo va a los velorios a echar puras mentiras y a decir maravillas del muerto cuando el muerto en vida ahora es un santo muerto, pero en vida era un diablo bien hecho, era una persona malvada, malcriada, majadera, grosera, altanera, soberbia, creída, orgullosa y no se acercaba a la penitencia. Y si tú andas así, prepárate, si usted no se partió el lomo sirviéndole a Dios y al prójimo, prepárese, prepárese porque no le espera el cielo, no le espera el cielo, acuérdese de mí.